¿Qué es la laboración? ¿Qué es la laboración? ¿Base de laboratorio? Hola. ¿Caterina? ¿Qué tal? Hola, ¿qué es lo que es lo que pasa? ¿Qué tal? ¿Y Antonio? Hola. Bueno, es el primer año del programa. Es el primer año del programa. Lo hay que anotar. Una restauración a fondo como este primero, que es el de la parte adictiva. Y ello es porque estarán. Por ejemplo, es una proteína. La metemos en el sitio activo y estudiamos esas interacciones. Este es el Instituto de António González. La base de datos de ustedes confirma que es de biomedicina y centrada o focalizada en compuestos anticancerígenos en este proyecto al norte de África. Y en estas líneas de productos naturales pues intervienen principalmente... Tú sabes que en macro no se ve casi nada, tenemos muy poca vivienda. En cambio aquí estamos descubriendo un químico...